Teniendo en cuenta la lesión de Cariaco Falta otro 10 Además uno le puede agregar A esa situación el error del Bolivio Bajar a Jordan Barrera a Barranquilla FC Porque Este sería el momento de Jordan Barrera De ser el relevo de Cariaco Pero me preocupa algo del tema de Jordan Barrera No está jugando ni en el Barranquilla Pero es que es un golpe de confianza Guti Hay dos formas de mirarlo Es decir listo me mandaron al Barranquilla Yo voy a romperla O voy a mostrar que soy bueno para que me suban nuevamente Estoy de acuerdo Hay que motivar a la gente A nuestros jugadores jóvenes a pensar de esa manera Guti Pero es algo ya consistente Porque es un golpe fuerte Subir al equipo Hacer tu debut Y después que te borren A las pocas semanas Es feo para un jugador que va ascendiendo Tú quieres que el jugador Sube Que asciende en confianza Que vaya acumulando experiencia Que sigue Que siente esa Esa subida Y cortas la subida Por la mitad Y eso daña a jugadores Lo hemos vivido Ya hay muchos casos Por ejemplo Le pasó a Alfonso Simarra Alfonso Simarra Lo anularon Lo anularon Pero esos primeros dos partidos Cuando subió por necesidad En la era de Amaranto Perea Jugó muy bien Ahora esos partidos quedaron en el olvido Porque hemos visto lo que es Alfonso Simarra Hoy en día Pero eso Eso Frenó Un desarrollo Del jugador Lo hemos visto con Esteban Mercado Esteban Mercado Subió al primer equipo Hizo muy buen partido Contra Santa Fe Por Copa Colombia Y qué pasó con Esteban Mercado Entonces los jugadores Que suben Y después los bajan Y cortan por la mitad El proceso Sufren Esas crisis de confianza Y el fútbol Si es de talento La pregunta es El fútbol es de esfuerzo Pero también es de confianza También es psicológico Mateo Pero Yo creo que hay una cuestión De negociaciones Porque si Si bien el Barranquilla No es parte del Junior Cómo el Barranquilla Permite Ese tipo de negociaciones Que se llevan a los jugadores Y después Lo usan un par de veces Y después Chao Ellos tienen que decir eso Por razones legales La verdad es que El Junior puede escoger El jugador de Barranquilla Que quiera Antes de la temporada Para incorporarlo Al equipo Eso todos lo sabemos Hacen un préstamo O hacen una O una famosa Compraventa Pero yo creo que El tema de Jordan Me parece que Por ejemplo Tenemos un jugador Aquí en Colombia Que no pudo ser Más criticado Que el señor Bullardita Y se tuvo que ir De Barranquilla ¿Y dónde está El ahora? En México Y la está rompiendo O sea Figura en Null Y ahora figura en Messi El tema de la mentalidad También que se trabaja Yo creo que Por ejemplo El caso de Jordan Barrera Es que cuando uno va Siquiera a los partidos De Barranquilla No están ni en la banca Entonces eso es preocupante ¿Cuántos años Tiene Jordan Barrera? 16, 17 años Es un chico Menos mal que él tiene De todos modos Futuro Pero como tú dices Ahora Pero le hace falta Un agente que también Pelee por los derechos De ese chico Cuando Arturo Reyes Venga y haga Bueno El técnico que venga Para Junior nuevamente Porque puede que no sea Arturo Venga y mire la lista De jugadores De Barranquilla Y pregunte Bueno Jordan Barrera No Tuvo 15 minutos 20 minutos Eso le está cerrando La posibilidad A un jugador Pero Karina El representante Jordan Barrera Creo Como muchos de los jugadores Del Barranquilla FC Son los mismos dueños Del Barranquilla FC Entonces Eso tiene su ventaja Pero también tiene Su desventaja Pero Rocha ¿Qué dicen de Jordan Barrera? La gente de la directiva ¿Cuál ha sido? Y el grupo técnico Han dado explicaciones Del porqué Ni siquiera Han dado explicaciones Está en el Barranquilla Y hoy por lo menos El Barranquilla Juega esta tarde Y ni siquiera Está en la convocatoria Contra Atlético Pero habría que preguntar ¿Qué está pasando con él? Porque él hizo Muy buen trabajo Cuando le tocó Lo poco que mostró Mostró calidad No sé si es algo emocional Lo que le está pasando A lo mejor deberíamos Si es posible Entrevistarlo Para que él nos cuente Un poco ¿Qué está pasando con él? No perderle La pista Pero esa Esa es su vida Y bajada De los jugadores Del Barranquilla FC Y también De la cantera Del Junior Aunque Se hace un poco menos Con la cantera Del Junior Creo que el Junior A veces Puede mantener Un poquito más El proceso De los que están En las divisiones Inferiores del equipo Como tal Junior FC Pero Ya hemos dañado Varios jugadores De esa forma Y creo que es un poco Injusto Sí Puede ser que pueden Mostrar más Resiliencia Mental Y coger algo Como dice Guti Negativo Y convertirlo En algo positivo Pero es algo Consistente Que el equipo El primer equipo Del Junior No cuida A los mejores Bienes Que tienen Las dos Organizaciones Que son los jugadores Del Barranquilla FC Ahí está la plata Ahí está la plata Entonces si tú Vas de entrenar Con Vaca Entrenar con Los jugadores Del Junior Y te toca regresar Al Barranquilla FC Es un golpe anímico A cualquier jugador Total Y algunos Lo han podido manejar Pero han sido La excepción ¿Sabe qué es lo preocupante De esto? Que no solamente Es aquí en Barranquilla Es Colombia Si tú te pones A mirar todas las selecciones Sus 16 y sus 20 Si llega el 1% El 5% Llega a selección De mayores Es mucho Yo creo que La única Última camada Que sacó A todos sus jugadores De selección Fue la del 2005